Y mi consejo sobre los suplementos es que si quieres consumir suplementos pues ponte en manos de un verdadero profesional o alguien que en verdad conozca de lo que te está vendiendo porque si no va a pasar como lo dice el gran señor José María Forte que venga una persona a quererte vender tónico para que te crezca el cabello y el que te lo está vendiendo está calvo. Entonces si él te está vendiendo un tónico para que te crezca el cabello y él está calvo pues debes sospechar ahí ¿no? Así pasa en lo demás si una persona te está recomendando un ejercicio o una dieta o un producto para definir o para perder peso y a esa persona que te lo está recomendando lo ves gordo pues entonces yo creo que debería sospechar ahí y decirle pues si en verdad funciona ¿por qué no empiezas? Tomándotelo tú y pones el ejemplo. Es por eso que yo también aprovecho aquí para hacer un pequeño paréntesis es por eso que yo también debo poner el ejemplo con mis entrenos. Yo no les voy a decirte lleva este plan de alimentación haz estos ejercicios y con esto vas a definir si yo estoy panzón ¿verdad? Entonces yo debo de estar definido para que mis pacientes digan no pues si él hace esto y él me está diciendo y él se ve así pues es porque en verdad funciona. Entonces ese es un consejo si vas a consumir suplementos debes de ver la persona que te lo está vendiendo si conoce bien del tema y te repito si te está vendiendo algo para perder peso o ya sea ejercicio dieta o una pastillita o algo un producto y él está gordo pues no le creas del todo y mejor investiga en otro lado o con otra persona que sí conozca el tema. Otro punto donde me engañaron me timaron vilmente me jalaron del cabello así bien fuerte fue que un instructor me dijo que yo tenía que hacer mil abdominales diarias para que pudiera marcar el abdomen con cuadritos. Esto es debido a que Isaac quería tener el abdomen con cuadritos y ahí ves a Isaac haciéndose alrededor de mil o más abdominales al día esto fue más o menos en un periodo de un año estuve haciendo mil abdominales diarias todo un año ¿y qué creen que pasó? ¿Creen que en verdad se marcó mi abdomen con cuadritos? Pues obviamente no, ni siquiera se llegaron a asomar así los cuadros, nada, no se vieron nada. Y esto es debido a que yo no llevaba dieta, no hacía cardiovascular y como ya he mencionado en un video que también te aparecerá por aquí no es necesario matarte haciendo millones y millones de abdominales. Ese tiempo que vas a perder haciéndote mil abdominales mejor aprovechalo y haz un poco de cardiovascular y si llevas una dieta, un plan de alimentación específico para ti, para definir, para bajar el porcentaje de grasa. Créeme, con que hagas cinco o diez series de abdominales, perdón, cinco series de abdominales de diez a doce repeticiones, unos dos o tres ejercicios máximo, si llevas la dieta, haces cardio, el abdomen se te va a marcar. Entonces esa fue otra anécdota, yo perdí muchísimo tiempo haciendo miles de abdominales al día y jamás en la vida perdí esa barriga, nunca me salieron los famosos cuadritos que Isaac tanto quería. Y por último, el último consejo que quiero darte o lo que a mí también me llegaron a decir y en verdad me hubiese gustado conocer desde mis inicios, es que mucha gente, incluso un instructor en el gimnasio, luego recomienda a las personas que vayan a entrenar con chamarra o sudaderas. Y esto es así como que, ¡ah, Dios mío! ¿Cómo puedes recomendarle a alguien que vaya a entrenar con una chamarra o una sudadera? Si de por sí en el gimnasio llega a ser calor y luego vas con una chamarra y vas a sentir que te asfixias. Y esto es debido a la creencia de que piensan que entre más sudas, más grasa estás quemando. Y en realidad no, también ya tengo un video hablando sobre el sudor que te aparecerá por aquí, ya que el sudor es simplemente un mecanismo de enfriamiento. Así que no es necesario que vayas al gimnasio todo en chamarrado o con tus fajas para perder peso, ya que también tengo un video hablando sobre las fajas que no sirven para perder peso. Entonces, eso es algo que me hubiese gustado porque también a mis inicios, ¡ay! veías a Isaac yendo a entrenar con su sudaderota para sudar más. Pero como ahora ya sé todo esto, sé que no es necesario ir todo tapado a entrenar. Entre más ventilado vayas, muchísimo mejor porque no vas a andar ahí escurriendo ni te vas a andar sofocando por el calorón que vas a sentir si vas enchamarrado. Y bueno, mi querida familia de este canal, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video porque si no este video va a ser demasiado largo. Simplemente espero que este video te haya servido, los tips que estoy dando si vas iniciando en un gimnasio. No te dejes engañar, no vayas enchamarrado al gimnasio, no hagas miles de abdominales, mejoras un poco de cardio. No creas en esa persona que te está vendiendo algún suplemento, mejor investiga ya sea en internet o con alguien que en verdad conozca más sobre el tema. Pero bueno, no quiero liarme más con este video. Espero te haya gustado, te haya servido la información, te haya sacado una sonrisa. Si fue así agradecería mucho tu pulgar arriba para apoyar al canal y si no, también un pulgar abajo, no importa. Si quieres dejarme algún comentario, quejas, sugerencias o quieres comentarme si tú en tus inicios ibas al gimnasio todo enchamarrado o aún vas todo enchamarrado al gimnasio, puedes dejármelo en la sección de comentarios. También si llegaste a confiar en personas y te vendieron ganadores de peso en lugar de proteínas, también házmelo saber. O si tienes alguna otra anécdota que te haya ocurrido en el gimnasio en torno a cuando eras nuevo y cuando ibas iniciando en este mundo del fitness, pues como ya mencioné, en la sección de comentarios me gustaría que me lo dejaras. Pero bueno, ahora sí me despido sin antes recordarte mi nombre. Soy Isaac, tu nutriólogo de este canal y también quiero darte las gracias por llegar hasta este punto del video. Por último, no me queda más que recordarte lo que siempre recuerdo en cada uno de mis videos y es que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo sacarás para la enfermedad. También, si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte, activar la campanita de notificaciones y en el siguiente video nos estaremos viendo. ¡Ah! Y si haces ejercicio y no pierdes peso, los videos que aparecerán por aquí te pueden servir. Ahora sí nos vemos y peace out.